Es la primera vez y no me imaginaba que iba a recomendar no ir a bucear a un destino. Pero así es. Esto es cómodo. No es buceo para turistas. No recomiendo a nadie ir con menos de 200 inmersiones o al menos haber aprendido a bucear en el Cantábrico. Aquí las corrientes vienen y van, sin previa vista. La temperatura puede bajar 7 grados entre una inmersión y la siguiente. Todo lo que toques muerde, hasta las piedras. Incluso sujetando la cámara de fotos acabé con los dedos tan hinchados que la huella dactilar del móvil no me la reconocía. Y con la luna llena todavía las corrientes son más fuertes de lo habitual. Y claro, nos coincidió. Pero bueno, vamos a escuchar a un experto. Para bucear en cómodo hay que saber que lo principal son las corrientes. Si usted quiere bucear sin corrientes se lo debe comunicar al centro de buceo. Pero hay que tener bien presente que aquí la vida se rige por las corrientes. Es lo que atrae a los peces grandes y a los cardímenes. Si no hay corriente, no hay vida. Bueno, al lío. Que aquí las corrientes se lo hacen pasar mal a todos los tiburones. Y claro, tienen que buscar sitios para descansar. Pero ya sabemos que eso es muy importante porque las corrientes hacen que se junten grandísimos bancos de peces. Y peces que se comen en esos bancos de peces. No, estos peces no huyen de un tiburón. No, huyen de los atunes. Que es el principal depredador de estas aguas. Seguido muy de cerca por los carángidos. Y los dos son realmente abundantes en estas aguas. Pero no nos olvidemos de que esto es Indonesia. Aquí las rarezas han evolucionado en todas direcciones. Y aunque hay bancos de peces grandes y todo lo que hay en cualquier otro mar, hay cosas que no verás en ningún otro sitio. Así que os las voy a clasificar como me parece. Y disculpad por la chapa. El ambiente es a lo grande. Pero a mí se me va a la vista enseguida. Por ejemplo, en el refugio de tiburones, pues hay en medio un pulpo camuflado. Por la cuenta que le tienen. Lo mejor de los bancos de peces es que ni les asustas ni les intrigas. Así que pasan de ti. Puedes esplayarte a gusto viendo. Aunque hay que hacer una reseña especial a los bancos de peces pequeños por la noche. Porque en ocasiones como estas no te quites el regulador hasta que salgas del agua. Evitarás comer pescado crudo y vivo. Y cuando menos te lo esperas, corrientes. En cualquier momento. Y mientras tanto, los peces haciendo cosas de peces. También es abundante el pez titán. Ahí donde lo ves grande, bonito y parece relativamente inofensivo hasta que le ves arrancar una piedra de un mordisco. Y las barracudas, que se dejan ver muy poco. Pero cuando se dejan ver, son espectaculares animales de dos metros. Y vamos al plato fuerte. Aquí empezamos con el macro. Porque este mar, para los amantes de las minucias, es una auténtica gozada. Con muchísimas especies. Muchas de ellas sin catalogar. Y esto fue un punto de inflexión del viaje. Cuando le pregunté al compañero que estaba fotografiando, me explicó que existían las gambas escleto. Son unas gambas de apenas un centímetro de largas y unas décimas de ancho. Y absolutamente transparentes. Tan difíciles de ver como de fotografiar. Es que además, habitan en las ortigas de mar. Con ese nombre ya os podéis imaginar qué pasa. Afortunadamente, no hice vídeo, pero conseguí hacer alguna foto buena. Los cangrejos decorados también tienen lo suyo. Que aquí se decoraban con todo, incluidas ortigas de mar. Sí, eso es una ortiga de mar. Y aquí, un cangrejo decorado que se ha pegado a la espalda varias rabas. Sí, este es el dicho. Os voy a mostrar el ojo porque es lo único que se puede distinguir. Y esta, otra sorpresa que no me esperaba. Una gamba arlequina. Y por supuesto, tenían su estrella de mar, a la que una vez que capturan, se la van comiendo poco a poco. Y esta otra, es la gamba más marciana que os podéis encontrar. Una gamba mantis. Uno de mis grandes objetivos. Ojalá algún día consiga sacar una bien. También hay una apasionante colección de peces. Desde el pez cocodrilo con sus preciosos ojos. Hasta los diminutos gobios de los crinoideos. Y peces de cristal. Muchos peces de cristal. Y como no, peces león. Y más gobios ocupando cualquier sitio pequeñito. Aunque sean estas púas de erizos. También hay espectaculares peces neón. Y peces, que es un reto hacerles una foto. Y por supuesto, peces payasos. Y por todos lados, peces grandes y peces pequeños. Peces grandes y peces pequeños. Claro, también peces feos y peces bonitos. Y por la noche a la noche. Cosas más raras todavía. Y estos, como no se me ocurre como clasificarlos, he puesto cosas duras. Y empezamos por esta tortuga que nos estuvo acompañando un rato. Así que en cosas duras he metido pues esta tortuga. Por supuesto, un cangrejo decorado. Estos espectaculares erizos. Incluido este erizo que parece sacado de una película de terror. Y más cosas que no parecen lo que son. Por ejemplo, esta caracola. Pues aquí también se pueden ver mantas. Pero uno de los sitios que se pueden ver estaba muy turbio. ¿Por qué? Por las corrientes. Y el otro, pues se llama el Manta Point. Y es una esplanada gigantesca con mucha corriente. De tal forma que se forman dunas. Y entre las dunas hay pequeñas zonas de oasis. Así que ahí es donde se suelen ir las mantas a limpiar. Y el método para encontrarlas es dejarse llevar haciendo heces por la corriente. Hasta que encuentras una. Si tienes suerte. Si os observáis que el encuadre está mal hecho. La cámara se mueve mucho. Ya sabéis a quién echa la culpa. Sí, a las corrientes. Y este es el otro punto de encuentro de mantas. Que ya veis que la corriente ha hecho de las suyas. El problema de los caballitos pigmeo es que son diminutos. Se camuflan muy bien. Y tienen una figura que no recuerda nada a ningún otro tipo de caballito de mar. Y acabamos con el otro plato fuerte. Los nudibranquios. Aunque aquí, como había más cosas que nudibranquios, he juntado nudibranquios, gusanos y todo lo demás que no he podido meter en ningún lado. O sea, todo. Como podéis comprobar, la variedad y rareza de nudibranquios que hay es enorme. Incluso te encuentras alguno flotando y por hacer la buena obra del día, pues lo coges y lo depositas en el fondo y que tenga cuidado con las corrientes. Pero después te quedas pensando que a lo mejor era lo que quería, irse flotando a otro sitio. Lo siento. ¡Apullo! ¡Apullo! Y grandes, que también son grandes. Bueno, y con la imagen de este tornado subacuático que no me dio tiempo a grabar o que no me lo esperaba, hay que recordar que no todo fueron cosas debajo del agua. También hicimos excursiones a las islas. Aparentemente en Indonesia se piensan que nos flipa ver amanecer. Y ya nos hicieron varias excursiones para ver amanecer desde según que cumbres. Esta nos la hicieron desde el barco. Pues había bastante gente. ¿Qué pasa con los Village? Pues había bastante gente. Y aunque había zonas de descanso, pues la subidita se las trae. Y subimos todos bastante rápido, porque pensábamos que el amanecer merecía la pena. Y bueno, después de subir, bajar, y ahora sí que está la taquilla abierta para pagar la entrada. Porque en Indonesia, pues todo son atracciones más o menos privadas, y hay que pagarlas. Y lo que de verdad merece la pena son los atardeceres. Y si no, solo mirar esto. Una excursión más sencilla y relajada es el Parque Nacional de Komodo, donde ves a los dragones. Y si hay algo que a los indonesios les gusta, es hacerse fotos con extranjeros. Sí, estos ciervos no se pueden despistar ni un pelo, porque son el alimento de los dragones. Y bien, los del parque serán más grandes, pero en la playa es más emocionante. Sí. hay que tener sangre fría mientras un bicho de estos está olisqueando la cámara y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.